Aurora, 40 años en las aulas. Es imposible no recordar a Aurorita, como se dirigen a ella de cariño, quien durante 31 años ha impartido primer grado en la Escuela Primaria Plan de Guadalupe, ubicada en la Colonia Constitución de Pachuca. En el salón de clases, el cual lleva el nombre de su abuela, Aurora Espínola de Marín, quien fue la primera regidora del Ayuntamiento de la capital, ha pasado poco más de la mitad de su vida. La profesora destacó que el apoyo y empatía de sus alumnos le ha permitido sobrellevar situaciones difíciles, tanto personales como profesionales, por ejemplo, la muerte de su padre y, más recientemente, el desafío que representó para los docentes el uso de herramientas tecnológicas durante la pandemia por COVID-19. Con información de Juvenil Torres. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna!